Y bueno, déjenos platicarles lo que hoy publicamos en nuestra edición impresa de Luces del Siglo. Bueno, pues, como mencionaba al inicio del programa, aquí de veras que la corrupción no tiene... Bueno, así que no se midieron como es. No tiene pudor, no tiene límite, no tiene madre, no tiene... Bueno, usted escójale el prefijo que quiera, pero de veras que, bueno, esta investigación que le vamos a presentar ahorita, no lo va a creer. O sea, hasta sus muertos ahí en el cementerio hay que cuidar. No respetaron. Si no respetaron a los vivos, mucho menos a los muertos. Y es que, déjenme decirle que exhumaron alrededor de 539 fosas del panteón aquí en el municipio de Benito Juárez, pues, funcionarios del ayuntamiento de la administración pasada. Por eso le decimos que no respetaron ni vivos ni muertos. Se presume, bueno, que... Bueno, aquí en esto, digo, yo no soy abogada, pero lo checaremos con un abogado, porque esta exhumación de cuerpos sin haber notificado a sus parientes es un delito. Y aunque les hubiera notificado, ¿eh? No pueden, ni que el pariente quiera, no pueden exhumar restos si no hay una orden específica o si no hay especificaciones también que ya cumplieron los años para poderlo hacer. Y aún así tendrían que tener un permiso de la Secretaría de Salud. En fin, hay muchos requisitos que hacer. Esto, bueno, mire, ahora que estamos con las fosas clandestinas y todo el manoseo que se da precisamente con cuerpos y cadáveres, bueno, aquí hasta una presunción de cosas de más profundidad se les podría afincar en el momento que están exhumando cadáveres sin los permisos adecuados. Y todo, ¿por qué cree usted? Para revenderlas y sacarse otra lanita. ¿Lo decimos? Vamos con el informe, y ahorita seguimos comentando la nota. Ni los muertos del Panteón Público Municipal Los Olivos se salvaron del saqueo borgista reproducido hasta la fecha por administraciones municipales afines. Al cierre de caja de la Administración Municipal del Verdecologista Remberto Estrada, 31 de septiembre de 2018, la operadora y administradora de bienes municipales, OPABIEN, registraba un total de 539 exhumaciones realizadas al margen de la ley para presuntamente revender las tumbas. Por este tipo de arbitrariedades, el nuevo gobierno municipal ha acumulado elementos y valora denunciar por las vías civil y penal la irregular exhumación de cadáveres en contra de quienes las ordenaron y quienes las ejecutaron, por no contar con la autorización previa de la Secretaría de Salud. Por lo pronto, la OPABIEN ha tenido que reparar el daño cometido injustamente en contra de 25 titulares de fosas que la pasada festividad de Día de Muertos las encontraron vacías, mientras que los restos de sus familiares habían sido trasladados a un osario colectivo. Es muy importante precisar que las 539 exhumaciones fueron realizadas por la pasada Administración y que ahora el nuevo gobierno les está dando respuesta a los afectados que se acercaron y demostraron haber sido víctimas al estar al corriente de sus obligaciones, aclaró Luis Moreno, director de OPABIEN. Es natural que los deudos lleguen a reclamar molestos por este tipo de acciones y la opción ha sido asignarles un nuevo espacio para la reubicación de los restos de sus familiares, sin ningún costo, porque se comprobó que tenían la razón, explicó. El valor promedio inicial de una bóveda en el Panteón Los Olivos es de 7 mil pesos, cifra que multiplicada por 539 fosas revendidas harían un total de 3 millones 773 mil pesos, que podría no ser mucho en comparación con otras vetas de corrupción municipal, pero que en su momento sumaron a los bolsillos de algún funcionario. Pues en un país de muchas personas desaparecidas de la mitad, ahora también hay muertos desaparecidos, como usted, ya no encuentran a su muerto porque ya se lo desaparecieron. Imagínese usted que usted llegara al Panteón el día 2 de noviembre pasado, cuando empezaron a darse todo este... O sea, se empezaron a dar cuenta que llegue usted al Panteón a visitar a su muertito, a llevarle flores, y resulta que, ¿qué cree? Que ya no está. Ya no está. Ya no están los restos de su familia. Se fue, ahora hay otro nombre, ahí hay otra persona. O estaban vacías. O estaban vacías. O estaban vacías. Eso fue una de las cosas que pusieron a detectar. Otro fue cuando fueron a pagar el refrendo, porque recuerde que hay pagos de refrendo anuales, y resulta que ya no estaba tampoco. Y nunca le notificaron a los parientes, todos lo hicieron irregularmente, como bien mencionabas, Rodrigo, o sea, aquí hay varias violaciones a la ley que se da en este tema, puesto que no pueden sacar los restos de nadie o sumar una tumba si no hay una orden, si no hay una justificación real. Yo no sé cómo se atrevieron, de verdad, no sé si por ignorancia, por abuso... A misión, se juntan muchos factores, y sentirse que yo soy la autoridad, sí, la autoridad, pero para limpiar el cementerio, no para venir a sacar cadáveres, restos óseos en muchos casos, pero aún así necesitaban un permiso. Y bueno, pues ahora abusar a los responsables y afincarles la responsabilidad a la que se hagan acreedores. Así es, y bueno, y esta es parte, fíjate, de todo esto que nos hemos estado dando cuenta, y de esas investigaciones que se están haciendo en esta... de la administración pasada del señor Roberto Estrada, pues te das cuenta que vamos a darle esa beneficia, o sea, que fue porque no sabían, por ignorancia. Esta es parte, y lo quiero que quede muy acentuado, cuando llega gente improvisada a la administración pública, y no sabe, no pregunta, y actúan porque, pues por su criterio, si es que lo tienen, hacen ese tipo de arbitrariedades. La verdad es que aquí, ese tipo de servidores públicos, debemos de sancionarlos, llevarlos hasta sus últimas consecuencias, y bueno, hacer investigaciones más a fondo. Eso es lo que nos estamos dando cuenta en algunas cosas. Imagínese usted lo que sucedió en esa administración. Imagínese esto, esto es algo chiquito. Exacto. Y insisto, no, es que sacaron a cinco o a diez, exuman a quinientos treinta y nueve. Y bueno, es que iban, esto es como, como decías también, esto es de lo poquito, porque aquí se estima que hicieron un negocio de tres millones setecientos setenta y tres mil pesos. Claro, alguien va a decir, bueno, oye, no es poquito, tres millones setecientos setenta y tres mil pesos. Pero bueno, para lo que nos tienen acostumbrados, que son lanzas de millones, en el gobierno de Borges, de miles de millones, bueno, tres millones setecientos setenta y tres mil pesos, nos suena un poquito, pero bueno, esto es el negocio que alguien hizo ahí, precisamente exhumando a estas personas. Eso es lo que ellos, el monto del negocio irregular, vamos a decirlo, porque fue lo que nos falta, lo que empezó a generar, eso una vez está exhumado a esos cuerpos, o sea, ya el tener vacías esas tumbas, o sea, o sea, aquí hay varias cosas, pero a lo que voy, independientemente de todo lo que se haya llevado económicamente, o sea, aquí el daño, el daño que hayan hecho a las familias de esta, los familiares de esta exhumación de cuerpos, o sea, imagínense usted, se supone que la gente que llega al municipio como servidores públicos, como su nombre lo dice, es para servir al público, no para robarle, aquí no respetaron nada, ayer mencionábamos cómo se despojaban a familias aquí en el municipio de escasos recursos de sus viviendas, cómo aprovecharon una institución pública, que es el caso de la tesorería, para hacer este tipo de, igualmente, sin notificación, brincando todos los procesos jurídicos para poder despojar, esa es una, hoy nos damos cuenta de otro en el tema de la exhumación de las tumbas, y como le menciono, esto es apenas lo que nos estamos dando cuenta de toda la, pues, la mala administración que llevó, la pasada que fue la administración del señor Roberto Estrada, o sea, el poner a gente improvisada en puestos donde no saben, donde evidentemente son, pues, eran jovencitos, chavitos. Y te portas, te portas benévola al decir mala administración, es corrupta administración, porque obviamente esto implica corrupción, desde mi punto de vista, y bueno, empiezan a salir, como tú dices, es apenas la punta del iceberg, empieza a salir uno tras otro, ya del día de ayer a hoy, ya sacamos otro acto de corrupción. Así es. Vamos a ver cuánto nos echamos. Eso es lo que empezamos, apenas estamos empezando, y lo más, lo más dramático del tema es que todavía algunos personajes de la administración pasada pretenden ser candidatos a diputados pasados en el Congreso, imagínense eso. Bueno, y muchos están en la administración actual municipal, ahí se quedaron, repitieron. Eso es lo peor del caso. Repitieron, llegó Morena, supuestamente desplazando al Partido Verde, porque la gente supuestamente votó por un cambio, y se quedaron los mismos funcionarios del Partido Verde, demostrando que hay un clara, clara entendimiento entre ellos, una confabulación. Recuerda usted que el Partido Verde no buscó la presidencia municipal casualmente, teniendo el poder en el municipio, no participaron en la contienda, dejándole el paso libre a Mara Lezama, y casualmente todos los, bueno, no todos, pero muchos de los funcionarios de esa administración repiten, en la administración de Mara Lezama, pues ahí tiene usted, para muestra, un montón. Más de lo mismo, y finalmente todo fue una simulación de cambio. Aquí, aquí precisamente en ese municipio de Vintojárez, no a nivel nacional, o sea, ahí vemos, ahí sí vemos los cambios. Sí, aquí es una simulación. La verdad, es todo una simulación.